Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Que yo le vine a cantar esta canción y le deseo mucha felicidad. ¡Gracias! 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 La vieja es como el ave que se va, es algo mismo que la viste como una ilusión, pero yo sé que vuelvo a tu tentación de regresar. No vuelvas a olvidar, no vuelvas a olvidar, hasta que yo te pongo ayer, y si tú dices que regresarás, recuerda que yo no olvidaré, no ha regresado y me siento que ahí está. Y me imagino cuando a mi lado esté, no ha regresado y me siento que ahí está, y me imagino cuando a mi lado esté. Luna, la y diciembre, luna, santuanera, dile que regresé, porque no aguanto, porque no aguanto, vuelve mi negra, porque no aguanto, porque no aguanto, vuelve mi negra. Con fin de esa manera es entregar el corazón, que la muerte así se le tenga buena voluntad, que de mi parte nada en la vida le faltará. Que de mi parte nada en la vida le faltará.